El COVID-19 se ha hecho muy presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues hasta el último corte se han presentado 132 casos positivos relacionados con delegaciones y deportistas, provocando la cancelación de algunos eventos y el retiro de unos cuantos atletas. El caso más relevante hasta el momento es el del remero holandés Finn Florin, pues este deportista ya había iniciado sus actividades dentro de Tokio 2020 en su especialidad, por lo que ha generado preocupación por un posible brote entre los atletas que compitieron con él. El contagio más reciente es el del golfista español John Ram, quien en las últimas horas dio positivo y ahora deberá retirarse de la competencia veraniega, dejando en evidencia que la Villa Olímpica no ha resultado la garantía esperada para evitar casos de COVID-19. Pese a la creciente preocupación por el coronavirus, la competencia en Tokio 2020 se mantiene en un muy buen nivel y el ejemplo es el chino Lee Fabin, quien rompió el récord olímpico en la prueba de halterofilia de 61 kilogramos. En el mismo tenor está la nadadora australiana Kaylee McHugh, quien conquistó el nuevo récord olímpico en la prueba de 100 metros de espalda, inspirando al equipo femenil de natación de Australia, que también impuso nuevo récord en la prueba del relevos 4x100. De la misma manera, la pareja francesa de Remo Baronil, compuesta por Hugo Boucheron y Mathieu Androy Díaz, rompió el récord olímpico, mostrando que pese al COVID-19, el nivel de competencia en Tokio se mantiene en lo más alto. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.